Tenemos nuevo mapa en el modo recarga y además tenemos una nueva modalidad en solitario Y si te preguntas cómo funciona el tema de revivir, básicamente tienes dos vidas más y puedes revivir Vamos a ello Este es el mapa actual del Fortnite recarga, ¿de acuerdo chavales? Pero es que además está en solitario, por eso estoy solo, como veis han metido el nuevo modo también en solitario Y a la vez pues han cambiado el mapa Como veis es muy desértico, no conozco ninguna ciudad, la verdad Es como que el mapa anterior tenía más relación con los mapas que había anteriormente en Fortnite, más Fortnite OG Y este es como un mapa más único Quiero ver cómo funciona todo el tema de revivir y todo eso, ¿de acuerdo? Así que vamos a lootear por aquí Ah mira, vale, lo pone aquí Ah, tengo dos reinicios, entonces puedo revivir dos veces Pero tengo un loot bastante decente Esta pistola no recuerdo si era buena o si era mala La verdad es que ha habido muchas pistolas, la mayoría eran bastante buenas La pistola siempre ha sido un arma bastante infravalorada Quiero probar esto Pero claro, es cierto que ha habido unas que eran mejores que otras Se están pegando por allá Le salto Hola, buenas Para mí la kill Ojo, ¿eh? Uh No recordaba yo este AK y no está nada malo O sea, cierra bastante rápido Y además no tiene casi retroceso Vale, están pegando por ahí Voy a por ahí A ver, le pego con el fusil de esa aquí Vale Creo que se lo ha cargado justo No, pobrecito, se ha caído Bueno, pues lo siento, aprovechamos Aprovechamos el bug Y este tío que me ha pegado de lejos Se ha pirado Vale A ver, han pegado grieta por la derecha Nada mal, ¿eh? Está, no sé si está a la par del fusil martillo No lo sé No lo sé O sea, me está gustando bastante Por lo menos lo que he probado por ahora Uy O sea, puedes disparar relativamente rápido Y sigue siendo precisa Me gusta Otro menos Joder Vale Igual sí que es cierto que tengo que quedarme muy estático O sea, porque cuando disparas Bueno, voy a... Vale, justo menos mal iba a decir Voy a cubrirme primero Cuando disparas Sí se cierra más rápido Pero en el momento en el que te quedas quieto Y apuntas Como ves, tarda bastante en ese primer disparo Vamos a por este tío Oye, estoy destruyendo con este fusil Que llevo nueve kills, chavales ¿Otro? Ah, ¿es él? No, este es otro Ok Ok Si me muevo un poquito Sí que se nota ese Milisegundo extra Que no... No puedo disparar sin... Siento precisa, vaya Bueno Voy a hablar Voy a cubrirme un poco, ¿vale? Que estoy fatal aquí El tío ahí tiene bastante buena cobertura Otro por la espalda Me lo han robado Vaya por Dios ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Me han snipeado, chavales Por decir No he muerto aún ¡Pum! Venga Dice el fornite Tranquilo, deilo Que te envío aquí unos cuantos amiguitos Está ahí, sí ¡Vamos! ¿A dónde iba siguiéndome tanto, amigo? Aquí hay un loot Hay cosas verdes Pero hay un medkit Perfecto Vale, creo que puedo matar a ese tío A ver, me subo aquí No tiene cobertura Es que además no estoy fallando en nada Estoy a tope Oye, estoy a tope Oh Me viene alguien Ahí está Y otro ahí al fondo ¿Dónde va? Me han motivado ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Pero qué estoy haciendo? Chavales, que Un momento, ¿eh? Apago el aimbot Me van a manejar, ¿vale? Ya veremos Pero bueno Muy difícil decisión Bueno, voy a pillarlo Y vamos a comparar sensaciones Hoy quiero ver Es que Lo bueno que tiene el martillo, chavales Si os fijáis Es que el punto de mira Es muy rápido O sea, se cierra súper rápido Cuando está el punto de mira cerrado Es 100% preciso Menos daño Eso sí Eh, jajaja ¡Qué barbaridad de aimbot! Vaya Aparte que el aimbot Lo he apagado Vale, chavales Ya no hay Para revivir Ojo Y si os fijáis ahora En mi escudo temporal Al lado de mi vida Sale 150 En lugar de 50 ¿Vale? Para eso es la vida Por cada vida Te da 50 de escudo Entonces, de normal Tú tienes 50 de vida Solamente de escudo temporal Pero si llegas aquí Al final Con Las dos vidas intactas Como he llegado yo Sin morir ni una vez Se suman 50 por cada vida Que no has gastado Entonces ahora mismo Tendría 350 de vida En total A ver si no la mal gasto 130 ¿Dónde está? Buen daño Cambiamos el gancho No me han pegado Nada, parece Perfecto O claro, espera El escudo temporal Se recarga todo el rato Hasta 150 A ver Me está siguiendo Voy a esperar A ver si Quiero comprobar eso No, no se recarga Parece No, no se recarga Chavales Es que si no estaría Extremadamente roto Imagínate 150 constantemente Buen daño Voy a por él Hola What? Tranquilo amigo Que te he visto venir Vale, vale, vale Bueno, me ha quedado 37 escudo temporal solamente Igual es que Estaba tan inspirado Con la puntería Qué traviesin, ¿no? Sería mi primera victoria En el modo recarga En esta temporada En solitario Vale, ahí está el tío A ver si le puedo apuntar rápido Y darle, ¿vale? El tío está quieto Se ha cansado de apuntar Parece ¿Puedo dar ahí? Qué traviesin, ¿no? Qué traviesin Apuntando ahí Por el huequito Tengo miedo Tengo miedo, amigos Vaya Prefire Vaya partida Me acabo de hacer Te vale Te vale